2 y 42 de la madrugada, estos sujetos aparecen en la zona y caminan sigilosamente, mirando a todas partes. Su objetivo, esta botica ubicada en la avenida Tupac Amaru, a la cual minutos después lograron ingresar. En estas imágenes se observa a los delincuentes, al interior con costales llenos de medicamentos de marca, que acaban de robar del mostrador. Pero además, se observa cómo esconden el CPU y el monitor de una computadora. Y así lo hacen por varios minutos. Se tomaron todo el tiempo que necesitaban. Y en total, robaron productos y equipos, valorizados en más de 15 mil soles. Bueno, a mí me costó como 5 años estar acá. 5 años para levantar todo este negocio. Y en una noche, todo se vació, todo así. Aquí estaba mi CPU, mi monitor y acá estaba mi impresora. Aquí está mi impresora. Se lo llevaron. Como vemos acá también los medicamentos. A las 3 y 40 de la madrugada, llegó este auto, donde al parecer, los ladrones llevaron todo lo robado. El toque de queda no es impedimento para que estos sujetos continúen delinquiendo. En este caso, ellos tuvieron que forzar este portón de ingreso. Y una vez al interior del local, nuevamente quebrar otra puerta de seguridad para así poder llevarse aproximadamente 15 mil soles. Tal parece que los sujetos habían estudiado previamente el local, pues ya sabían los horarios y dónde estaban ubicados estos costosos productos y equipos electrónicos. En las noches, más que nada, que más seguridad. Porque como ven, tenía dos puertas y las dos puertas la han palanqueado. Mayor seguridad y también que la policía tenga mayor control. Pero este robo no sería un caso aislado. Los vecinos denunciaron que los asaltos son incluso a plena luz del día. Y según ellos, serían personas de la zona. Son del barrio mismo. Son del barrio. ¿Y los delincuentes son del barrio? Sí, algunos vienen de la parte alta. Y acá roban. En la escadera. Pero de día, como estamos presentes, ya tienen vergüenza al menos, ¿no? ¿Y andan armados o cómo están? Sí, claro. ¿Cómo morran los celulares? Más que todo a las mujeres, ¿no? ¿Cómo las arrastran por un celular? Estos sujetos actuaron durante el toque de queda con total impunidad. Sin embargo, fueron registrados por las cámaras de seguridad. Las imágenes fueron puestas a disposición de la Policía Nacional.